Hola buenas, acabamos de hacer un conejo con tomate que lo hemos acompañado con unas patatas fritas y está pero vamos, brutal. Abajo en la cajita de discreción os dejaré todos los ingredientes. Venga, empezamos. En una cacerola amplia le vamos a echar 2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Más o menos, así, unas 3 cucharadas soperas. Por aquí tenemos 1,200 kg de conejo. Ya le pidió al carnicero que me lo partiera bien. Ahí lo veis. Venga, vamos a echarlo para adentro. Le echamos un puñado de sal, le echamos pimienta recién morida y lo vamos a tener aquí rehogando durante 10-12 minutos que se vaya haciendo bien el conejo. Y cuando pase 10-12 minutos y ya tengamos bien el conejo, bien rehogado, le vamos a echar una cebolleta picada en brunoise. También lo podéis hacer con cebolla. Venga, se lo echamos para adentro. Le vamos a echar medio pimiento rojo, también picado en brunoise, para adentro. Le echamos 4 dientes de ajo picados y un pimiento verde también picado en brunoise, para adentro. Le echamos un poquito más de sal para verduras y ahora lo vamos a mover todo y lo vamos a tener aquí unos 15-20 minutos más para que se haga toda la... Vamos, en este caso que se poche toda la verdura. Ahí. Perfecto, lo movemos bien. Vais a ver qué conejo, qué cosa más rica. Le echamos también una cuchara de tomillo que se me olvidaba. Ahí lo veis. Este, el tomillo le da un sabor brutal. Venga, lo removemos bien. Le podéis echar las especias que queráis, también le podéis echar si queréis un poquito de orégano. Pero vamos, yo de la forma que lo hago, lo hago siempre y a mí personalmente me encanta. Ahí. Perfecto. Ahora, algo que he dicho antes. Vamos a dejarlo aquí unos 15-20 minutos a fuego medio. Y 20 minutos después, ya prácticamente lo tenemos. La verdura ya se ha pochado bien, la carne se ha acabado de hacer y la verdad que está quedando genial. Bueno, mirad, ahí lo veis, la verdurita. Ahora, le vamos a echar 400 mililitros de tomate. Tomate frito. Para adentro. Lo vamos a mover un poquito. Y ahora nada, va a estar aquí entre 5 y 10 minutos más, simplemente para que coja el sabor de tomate y se mezclen todos los sabores. Venga, vamos a moverlo bien. Madre mía, cómo huele. Uf, qué rico. Preparad una barra de pan, que esto está de escándalo. Venga, una vez que lo tengamos así bien movido, lo vamos a dejar aquí entre 5 y 10 minutos más para que se acabe de hacer. Por aquí tengo unas patatas fritas, que mientras que se estaba haciendo el conejo, pues he frito unas patatas. Esto simplemente es para acompañar. Y 5 minutos después, ya lo tenemos. Voy a apagar el fuego, ¿vale? Y mirad qué salsa que ha quedado. Madrecita. Ya se ha ligado con el tomate el caldo que teníamos antes. Y mirad, ¿eh? Qué espectáculo de receta. El conejo, bueno, mirad, mirad ahí. No sé si lo veis bien ahí. Mirad qué cosa más rica, ¿eh? Que se cae. Madrecita. Venga, vamos a emplatar. Y por aquí lo tenéis emplatado. Mirad qué cosa más rica. Lo he acompañado con unas patatas fritas, como he dicho que iba a hacer. Y la salsa está... Lo he probado, he comido un par de patatas con un poquito de tomate. Vamos, la salsa de tomate y está... Pero vamos, brutal. La carne de conejo, para que no lo sepa, es una carne de las más saludables que hay de todas las carnes. Preparad una barra de pan, porque esto está, pero vamos, espectacular. Si os ha gustado el vídeo, lo que os digo siempre, dedito arriba, suscribiros, compartidos por vuestras redes sociales, que así me ayudáis mucho. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.